Los trabajos en los cementerios de la provincia siguen efectuándose. En esta oportunidad, el distrito de Chicama realiza la limpieza y mantenimiento de los nichos. Casualmente, ahorita ya el personal está subiendo a hacer la limpieza y esperamos que todo salga conforme y quede conforme y los días de mañana los familiares estén visitando a sus seres queridos. Los cementerios están haciendo las limpiezas, o sea, ahora las hacemos cada 15 días porque por el hecho de que ellos estén sepultados acá en el cementerio también tenemos que tenerlos limpios, ¿no? A la misma vez también pedir la colaboración de todos los amigos, familiares de que el día de mañana, tratándose el día de los muertos, también hacer, bueno, poner de su parte para que puedan recoger las basuritas que van a cambiar sus flores. Entonces, desde acá quiero pedir a la población, el tema es de que así conforme van a coronar, a visitar a sus familiares, deben de mantener limpio nuestro cementerio. Y también pedir a la gente que construye sus nichos, que construye sus nichos familiares, por favor también votar sus desmontes, porque ya eso prácticamente no es parte de la municipalidad, porque ellos hacen un trabajo, hacen sus trabajos prácticamente a sus seres queridos, ¿no? ¿Quién no quisiera tener el cementerio limpio? Nosotros lo mantenemos limpio, pero a veces también pedimos a los familiares para que puedan hacer todos los modos posibles, hacer un esfuerzo de también mantener limpio nuestro cementerio. En relación a estos trabajos, el regidor Arturo Mariño se informó que en las últimas semanas se reportaron algunos casos de profanación de tumbas. Bueno, esto ya últimamente, ya en el transcurso de esta semana que ha pasado, ¿no? Entonces ya nosotros, como se dice, estamos al frente del cementerio y a veces se les llama la policía, ¿no? Y por eso es lo que nosotros queremos, es de que traten de hacer todos los modos posibles también la policía de intervenir y, bueno, ver la manera de que, cómo poder ya ellos también apoyar a la municipalidad para que estas personas de malvivir dejen de estar yendo a hacer daño los nichos de los familiares. Pidió además el continuo apoyo de efectivos policiales, indicando que en altas horas de la noche, personas de dudosa procedencia ingresarían al Campo Santo a consumir sustancias prohibidas. Pedir el apoyo a la policía porque también a punto de 12 del mediodía, 8 de la noche, vemos los fumones que ingresan al cementerio a estar haciendo daño. Casualmente ha habido robos de rejas, han abierto nichos, entonces en la cual los familiares también se sienten apenados, ¿no? De que les estén maltratando los nichos de sus seres queridos. Este 1 de noviembre se celebra el Día de los Santos y los Muertos, lo que hace necesario mantener el ornato de los cementerios en la provincia.